Música Llegó a Tandil, siento muy bien y joven para recuperarse de una severa afección pulmonar En Tandil, Bergoglio estuvo viviendo para recuperarse de problemas de salud y allí definió su vocación Música Música Los senderos ofrecen la posibilidad de conocer la Villa Don Bosco donde encontró un ejemplo de servicio eclesial Asimismo, la Basílica de Luján se incluyó en el recorrido en homenaje a la fuerte devoción que Francisco tiene por la Virgen de Luján La ciudad formó una parte importante en la vida de Jorge Bergoglio ahora devenido en el Papa Francisco Villa Don Bosco es el lugar que formará parte de la presentación de los senderos del Papa Francisco en la provincia de Buenos Aires Música 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 Jorge Bergoglio había vivido durante un tiempo en Villa Don Bosco por razones de salud en este lugar de la ciudad de Tandil el actual Papa habría definido su vocación sacerdotal en su juventud y por esta razón formará parte de la presentación que la Secretaría de Turismo de Buenos Aires realizará en Roma En un comunicado la Secretaría que lidera Ignacio Croto informó sobre esta propuesta llamada Los senderos del Papa Francisco y tiene por objetivo conocer aquellos lugares que marcaron su vida y que dejaron su huella a nivel familiar como estudiante y como párraco La actividad que se presentará en forma de video en la ciudad italiana intenta reconocer y poner en valor el patrimonio histórico y cultural que tiene al turismo religioso como un eje central Los lugares elegidos dentro de la provincia son seis además de Villa Don Bosco Tandil estarán presentes en la flamante presentación San Miguel con el Colegio Máximo que lo tuvo como alumno Los Polvorines donde colaboró con la parroquia Inmaculada Corazón de María y Tuzaingo donde vive su hermana Ramos Mejía donde cursó sexto grado en el Colegio Salesiano Don Bosco y Azul donde está la residencia de su primo Hugo Bergoglio El Polegio Salesiano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.